Esto es muy favorable para el aprendizaje de los niños, para que puedan tener una conciencia sobre lo que es el alimentarse saludablemente. Ya llevamos un par de años trabajando con AgroSuper y son instancias que no queremos que se terminen. Lo más importante es que siempre nos tenemos que alimentar bien para crecer fuerte y sano. Lo que más me gustó fue aprender de una manera diferente y los profesores eran muy entretenidos. La verdad que nos hemos dado cuenta este año que el impacto ha sido bastante importante. Entonces eso ha sido también muy enriquecedor para nosotros como equipo ya que hemos visto que el programa sí tiene un efecto y además tiene una continuidad dentro de los cuatro años que se realiza.